¿Como productor Damián o re-director? Muchas gracias. Buenas noches, Álvaro Grijalva es el DJ, DJ Dago, hace parte del equipo de musicalización, es nuestro músico, aparte de él participan en la parte de la banda sonora Sistema Solar, es un tema que escuchan en el fondo, Viento en Popa y Ensamble, son tres agrupaciones, pero Dago es el que hace la banda sonora, es el que compone la música a partir de conversaciones y diálogos con el director y con el productor. ¿Alguna pregunta, comentario? Lo que sea. Caballero. Muy rápido, no, solamente en qué fase la película se encuentra del 100%, creo que el sonido, o sea, creo que le falta un poquito el sonido, yo creo que lo otro es en qué cámara fue firmada, o sea, porque técnicamente hay una visualización distinta, hay una propuesta de imagen, hay una representación visual completamente distinta al cine tradicional, o en las películas tradicionales que se están viendo, y creo que hay una especie de experimentación, de riesgo frente a la nueva propuesta. Frente a la primera pregunta, es verdad, nosotros el año pasado tuvimos un premio de postproducción en el Festival de Surrealidades 2014, esperamos terminarla y estrenar este año, esa es nuestra gran apuesta. Por fortuna o desfortuna, el modelo de producción es bastante original en la medida que es absolutamente hecha por amigos, comunitaria, solidaria, y eso nos implica que tenemos que acomodarnos a los tiempos de todos de alguna forma. Estamos en ese proceso de acabar la parte de audio, creemos y queremos sobre todo que debemos estrenarla este año, y esperamos que ustedes nos acompañen a las salas de cine con sus familias, con sus amigos, que la recomienden, se llama Nuestro Silencio, esperamos, como les digo, estrenarla este año. Y frente a la segunda pregunta, es una película, por supuesto, comunitaria, y sobre todo experimental. En esa medida nos encontramos todos alrededor de ella, de poder proponer cine desde nuestras posibilidades reales, ¿cierto? Sin esperar el Estado, sin esperar la industria, sin esperar los patrocinadores que nunca llegaron a pesar de haberlos buscado. Entonces, asumimos, en el 2011 que la rodamos, ya verán ustedes, que el cine es de largo aliento, y estamos en el 2015 sin estrenar, a pesar de que ustedes la ven, pero no tenemos el último formato de exhibición, que ha sido filmada en un formato digital, ya a estas alturas bastante en desuso, ¿cierto? Que es con una cámara 6D, de Sony, bajo presupuesto, independiente, comunitaria, todos los sinónimos de ahí para adelante. Pero sobre todo, con el corazón, y con nuestra intención de brindarle un homenaje a todos aquellos colombianos que han pasado por este drama, o que siguen pasando, ¿no? No por el hecho de estar en el 2015, nuestros amigos, nuestros familiares han aparecido. Uno de los chicos que ustedes ven en la película, desapareció con posterioridad a ella, ¿cierto? Del grupo de amigos. Y, bueno, es una historia que a nosotros nos ha tocado como grupo de trabajo, como equipo en la corporación fototrópica, muy especialmente. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, muchas gracias. Una preguntita, ¿dónde se originó? ¿Dónde se hizo? ¿Dónde se filmó esta serie? Y lo quería preguntar ahorita, que si era una historia real, y me dice que sí. Es una historia real, en muchos casos. Sí, esta es una película filmada en la ciudad de Popayán. Tal vez, algunas personas que conocen a Popayán, o que han tenido la posibilidad de visitarla, tienen la referencia de Popayán, la ciudad blanca. Entonces, bien, nosotros quisimos alejarnos de esa imagen, quisimos filmar la Popayán que nos ha tocado, y en la cual hacemos la investigación de la película, porque es un proceso de investigación de dos años. Trabajo conjunto, solidario, árbol. Y sí, es una historia real. Por eso hemos cambiado nombres, hemos cambiado muchas cosas, pero a varios de los integrantes de la producción, y como les digo, uno de los personajes que aparece ahí en la película, desapareció con posterioridad. Hoy en día no sabemos nada de él. Un amigo más, un familiar más. Y sí, es una historia real, por supuesto. En esa medida, el formato, podríamos hablar de un... no sé, el maestro documental, un falso documental. No, yo creo que hay algo de realismo, básicamente un realismo social, que se emparenta mucho con, de alguna manera, con el realismo italiano. Y eso, en esa parte ética, más que moral, porque es una cuestión absolutamente ética. Y es un realismo de ciudad, es una película absolutamente urbana, un conflicto romántico, amoroso, pero hay un trasfondo que afortunadamente no es muy evidente, pero existe el trasfondo actuando en el contexto de los desaparecidos, de los falsos positivos, que afortunadamente no es directo, pero que ese es el contexto el que va alimentándolo al público. El público es el que va armando todo el contexto político y al cual que vive el país. Sí, frente al lugar de la locación, una de las intenciones desde el principio era esa. Esta no es una realidad colombiana, ni caucana, ni caldense, es una realidad casi que mundial, mucho más latinoamericana. Entonces, nos pusimos eso como propuesta, digamos, de arte, de fotografía, de dirección, que en esta ciudad nos pudiéramos encontrar todos, que pudiera ser una ciudad latinoamericana cualquiera, Lima, que pudiéramos identificarnos como latinos ahí, cualquier ciudad. Muchas personas nos han dicho eso es Medellín, eso es otra ciudad, pero sí es Popayán y por eso les digo, nuestra primera apuesta fue por alejarnos de los pichés de la Popayán de ciudades blancas, de una cantidad de cosas, y irnos al espacio en donde cohabitamos con la historia. A eso le apostamos en la Corporación Fototrópica y en esta película que se llama Nuestro Silencio. Muchas gracias a todos ustedes.